Me sigues como una nube, yo, ¿dónde estoy, dónde anduve? Hey, muévete, 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 que el sol va pa' allá, así que ándale. Muévete, 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 que el sol va pa' allá, así que ándale. Es mi flow que te tiene enviciao, flow, 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 flow. Tanto glow te tiene dislumbrado, flow, 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 flow. Es mi flow que te tiene enviciao, flow, 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 flow. Tanto glow te tiene dislumbrado, flow, 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 flow. Muévete, 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 muévete. Bueno, para empezar la entrevista me gustaría un poco retomar, digamos, tus inicios. Porque es algo que llevo escuchándote ya mucho tiempo y es algo que me llama la atención. Y es de que desde que publicaste Marcapasos hasta ahora Reina y durante estos años siempre has publicado muchos trabajos, muchas canciones, siempre me ha llamado la atención la variedad de las bases, sobre todo. La variedad de sonido que nunca te has encasillado, por decirlo de alguna forma, nunca te has, le has sido fiel a un sonido clásico, digamos, al sonido rap clásico, sino que ha sido con muchas vertientes. ¿Eso lo tenías claro desde que empezaste tu carrera? ¿O fue algo que fue surgiendo? Yo creo que las dos. O sea, por un lado, cuando empecé a hacer música, o cuando más bien empecé a ir a conciertos, asistir a conciertos, había como toda una movida en mi ciudad, en Monterrey, que incluso tenía un nombre, se le llamaba La Avanzada Regia. Era como todo un movimiento de bandas de todos los estilos, desde rock, hip hop, cumbia. De hecho, ellos fusionaban todos estos ritmos y hubo grandes grupos en esa movida. Yo iba como público, era una niña chiquita y me encantaba ir a los conciertos y me iba hasta el frente a absorber todo. Y veía grupos como Plastilina Mosh, Kinky, Control Machete, que fueron también como de los primeros exponentes de hip hop de mi ciudad. Y pues los veía, todos ellos también como fusionando estilos y usando estas influencias que también son como muy características de mi ciudad. O sea, desde la música regional mexicana hasta el rock, que se escucha un montón, la música electrónica, el hip hop. Todos estos ritmos se escuchan un montón también por la cercanía que hay con la frontera de Estados Unidos. Entonces, al ver estas bandas y escucharlos a todos, sobre todo en un mismo escenario, en un mismo festival, compartiendo. No había como divisiones de, bueno, los rockeros por allá, los raperos por acá. O sea, como que en ese tiempo, era un tiempo de mucha unión y me encantó eso. O sea, me encantaba poderlos disfrutar a todos en el mismo escenario y ver cómo fusionaban estos estilos. Entonces, yo supe desde chiquita que como que yo quería hacer una música que no la pudieras catalogar. Que también representar a todos estos diferentes estilos que yo crecí escuchando. Y bueno, pues también, como dices, fue algo que también se fue dando ya a la hora de hacer música y estar colaborando con diferentes artistas. Gracias al internet, empecé a platicar con gente de Argentina, de Colombia. Hice colaboraciones con gente de CSK Records que hacen cumbia digital. En mi ciudad estoy selecta, también hace cumbia. Entonces, como que desde el principio quise hacer un sonido que fuera muy característico donde soy, pero a la vez muy global. Entonces, pues me he ido también adaptando a los tiempos. También cuando escucho lo que hace Jay-Z o lo que hace gente como Snoop Dogg, me doy cuenta que ellos también para ir avanzando en su carrera, también han ido de cierta forma, pues no realmente como transformando su flow o cambiándolo, porque ellos siguen sonando Snoop Dogg. O sea, incluso Snoop Dogg, hay una colaboración que hizo con un grupo mexicano que es una canción, es un corrido, es una banda. Pero suena buenísimo, sigue sonando Snoop Dogg. Entonces, yo veo que ellos se pueden montar a todo tipo de bases y que en los 90 suenan de una forma, en el 2000 de otra. O sea, van creciendo como va creciendo, como va evolucionando la música, pero siguen sonando ellos mismos. Entonces, es algo que yo he querido hacer también. Claro, por ejemplo, esta gran variedad que tenés vos en tus canciones. Se puede poner, por ejemplo, desde, como comentaba antes, desde tu primer disco, en canciones como desde mi productor, que están con las bases más de guitarra pesada. Si bien está la armonista de rap, pero me llamó mucho la atención cuando lo escuché ese disco, las guitarras. Después está, ahora en Reina está, por ejemplo, el P.O.P. o otra que te haya apuntado con Nubes, que en Nubes te incluye más un bajo, que igual te tira más para la música negra. Sí. Sí, sobre todo estas canciones, en la etapa en la que te encuentras ahora, las influencias que estás teniendo ahora, hablando de este último disco, ¿son las mismas que tenías a tus inicios o han ido variando? Mis influencias, pues también han ido variando. O sea, pues la raíz para mí siempre es también como lo urbano, ¿no? O sea, me gusta la música urbana, así sea hip hop, duro, noventero, así sea algo más. Como decías, estas guitarras, esa canción desde mi productora está muy influenciado por Ron DMC, como las bases de Rick Rubin. Sí, ¿no? O sea, siempre me ha gustado explorar un montón de ritmos. O sea, creo que es algo muy mío. O sea, como no me gusta encasillarme en una sola cosa porque yo me aburro muy rápido. Entonces, como que pues he ido explorando todas estas diferentes inspiraciones y casi siempre pues conectando también con lo que está haciendo la gente joven, con lo que está pasando en la movida. O sea, como que trato de usar lo que está fresco, lo que está moderno, pero ponerle mi propio toque, mi propio estilo. Entonces, pues sí, o sea, hace años mis inspiraciones podían ir desde Nirvana hasta Ron DMC, Beastie Boys. Ahora puedo escuchar a gente, no sé, me gusta Trippie Red, Little Peep, como toda esta bandita también que fusiona el emo y el trap. O sea, la verdad es que siempre me gusta conectar con lo que está pasando musicalmente con la gente joven porque sé que ellos también traen como todo un power y una visión muy especial. Entonces, me gusta como saber también que está sonando por ahí y ver si hay algo ahí también con lo que yo me puedo identificar y quizás tomar un pequeño pedacito e interpretarlo yo a mi forma. Y por eso también me atreví a hacer ya temas como incluso de perreo y todo esto, que pues hace unos 10 años en el hip hop era como, no, jamás hago reggaetón y ya sabes. Pero al final es como, güey, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer estos ritmos que todo mundo disfruta y que yo disfruto y hacerlo a mi manera y darle yo mi propio toque? Y hablando de esto de que estás cambiando de estilo, sentís, por ejemplo, yo, ahora estoy hablando desde Barcelona, donde está la, bueno, donde a nivel nacional está la Mala Rodríguez, que es seguramente de las raperas más importantes que hay, no solo en el hip hop hispanohablante, sino como para mí, de los tres, del pilar básico, fundamental de hip hop, de acá de nacional, y ella siempre ha ido variando de estilos. Y en el último disco, acá siempre, entre comillas, como que se le tiene como ella, sí, una de las grandes referentes del rap, porque lo es, obviamente, pero también está esa parte crítica que se puede entender o no se puede entender, quizás desde un punto de vista más purista, como que la critica ella porque ella no hace rap. Y en una entrevista a ella le dijeron que ella no se sentía ya conectada con los sonidos que hacían los 2090, sino que se sentía más conectada con esta nueva onda que está viendo acá en España. Y eso me lleva en relación a lo que decir. Las críticas que te han hecho en estos cambios de estilo, ¿han sido buenas, malas? ¿Te importan en sí las críticas? Ya, pues mira, yo creo que ya si eres un fan de Niña Dios, sabes que te voy a sorprender con el próximo lanzamiento o el próximo disco. O sea, yo creo que la gente ya sabe que no puede como esperar que yo me quede con un solo sonido, con una sola línea. O sea, la gente sabe que los voy a sorprender. Cada lanzamiento, cada visual va a ser diferente, va a tener un concepto, un sonido diferente. O sea, yo no estoy dejando el rap. De hecho, mi nuevo single, no sé si ya escuchaste un cachito que he estado promoviendo ahora en redes. Se llama Mezcal, pero es un rap latino con toda, con toda, con toda, con toda. Y justo porque mi nuevo disco, mi nuevo disco se llama Amor, Locura y Otros Vicios. Entonces, cada tema representa una forma de amor, de locura o de vicio. Entonces, los primeros dos cortes de este disco eran como más en la ondita perreo, mombatón. Pero ahora ya estoy sacando otros ritmos de rap, de este, vienen trap también, vienen temas como que cada, cada tema, este, voy un poco como que variando el concepto, el sonido, la imagen. Entonces, creo que la gente ya está, este, igual esperando, ¿no? Como, a ver, ahora con qué va a venir, ahora qué va a sacar, qué estilo va a ser. Pero la esencia mía es rapear, o sea, no porque saqué una canción cantando, que es la primera canción en 13 años de carrera que hago. Por ejemplo, el último perreo, no había un rap, solo era cantado. Y dije, oye, pues llevo también 13 años rapeando y haciendo lo mismo. O sea, creo que es necesario explorar otros estilos. O sea, es necesario incluso yo salirme de mi zona de confort y ponerme a prueba. Porque para mí podría ser, es más, para mí podría ser lo más fácil quedarme en el rap clásico, seguir haciendo temas bien under, quizás hasta tendría más seguidores, no sé. Pero eso iría en contra con quien yo soy. Porque mi naturaleza es ir evolucionando, es irme saliendo de mi zona de confort, así como, ok, ya logré meterme en un trap cabrón y poder ir con esas métricas, ahora voy a cantar, ahora me voy a ir al otro extremo, ya no voy a rapear súper rápido como en dale o plata o plomo, ahora quiero hacer otra cosa. Y para mí eso es arte, como justo borrar o deshacerme de todo lo que pienso que ya sé y domino y hacer algo nuevo. Pero a la vez, bueno, no puedo tampoco dejar completamente de lado mi esencia, me encanta rapear. Entonces, como que simplemente le quería dar a la gente probadas nuevas, como nuevos sabores de, mira, ya sabes que puedo hacer rap, pero ve, también puedo hacer una canción de perreo romántico, también puedo hacer un mombatón electroso para que te prenda todo el verano, porque pues fue un verano muy heavy y todos necesitábamos un poco de brillo y movernos un poquito. Entonces, pues sí, como que cada canción voy pensando en eso, en cómo voy a sorprender a la gente y ya era justo y necesario sacar un rap. Creo que no había sacado un tema de rap desde Salsa, ese single lo saqué el año pasado, por ahí de mayo más o menos. Entonces, pues sí, ahora regreso con Mezcal, que es una colaboración que me encanta, es con una rapera mexicana, también se llama Hispana, la está rompiendo muchísimo en México. Saludos para ella. Así que, pues sí, te digo, no he dejado del todo mis raíces, ¿no? Sino que pues simplemente voy ahí. Sí, con lo que te vayas, bueno, ahora publicaste miedo, sorpresa, que se ven los diferentes estilos que tenés. Y en relación a esto, si bien tenés una gran variedad, un amplio abanico de sonidos en el que te puedes adaptar bien, mostrar, y quien lo ponga en duda puede ver tus discos. A ver, ¿hay algún punto en el que quizás te cueste un poco elegir qué ritmo hacer para según qué canción? O sea, como que quizás te dificulte un poco saber tanto de música que quizás no sepas bien, bien, a qué sonido agarrarte para según qué tipo de letra, o todo lo contrario? No, todo lo contrario. O sea, más bien es como que si se me ocurrió, por ejemplo, en el último perreo, o sea, es que yo estaba como pasando por una, por un duelo, por una relación que había terminado y tenía como este sentimiento de sacar una canción como muy nostálgica, pero a la vez no la quería hacer aburrida, no la quería hacer como una balada rap o algo así. O sea, dije, güey, ¿por qué no hago? Como que en mi mente empecé a escuchar un dembow, empecé a escuchar el tumpa-tumpa, y dije, o sea, qué cool sería como hacer una letra muy nostálgica, pero que a la vez te haga bailar. O sea, sería literal un perreo, o sea, para llorar. Claro, estarías llorando y bailando a la vez. Entonces, esas cosas a mí se me van ocurriendo y las voy haciendo en el momento y no, cero se me dificulta. O sea, al contrario, si yo hago una canción, sea el estilo que sea, la base que sea, si sea una R&B, o si sea un trap, o si sea un rap, es porque realmente mi corazón, mi alma, mi sonido está ahí y no me cuesta mucha dificultad. O sea, te digo, más dificultad me costaría quedarme en una sola línea, en un solo estilo por mucho tiempo. Eso se me haría muy difícil porque iría un poco en contra, hasta con mi propia naturaleza, de cómo soy yo como persona. Entonces, sí, la gente puede estar, yo creo que la gente lo sabe porque cuando suena, cuando no es genuino, cuando uno está intentando demasiado, como, ok, a ver, el reggaetón está de moda, entonces déjame hacer una canción. O sea, como que eso se sentiría, no se sentiría genuino. Pero yo siento que la gente conectó demasiado con el último perreo, como está conectando ahorita con Mezcal, que es hip hop, latino, porque saben que son letras reales, son vivencias reales. Estoy hablando de mis vivencias, de mi historia, y le estoy poniendo el corazón completo, así sea un perreo llorando, o así sea un rap latino, así duro y a la cabeza, ¿no? Y ahora estás en Estados Unidos viviendo, dejaste Monterrey, y este paso, el paso de irte de tu ciudad natal, donde te criaste hasta Estados Unidos, ¿lo tuviste que dar porque quizás buscabas una evolución a nivel artístico? Sí, sí, más que nada fue eso, como buscar otra vez salirme de lo que ya conocía, de la zona de confort, de que en México ya había quizás tocado en todos los festivales que quería en ese momento, o había conectado con muchos artistas que quería en México, y era como, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora cómo puedo seguir creciendo como artista? ¿Cómo puedo inspirarme incluso y renovar mi estilo? Y me fui un poco a LA como en esa búsqueda, ¿no? Como de absorber cómo lo hacen ellos en el escenario. Aparte siento que el sonido californiano pues tiene también un sonido muy cercano a lo que a mí me gusta por el rap chicano, la cultura LA, y que bueno, hay muchos mexicanos en LA, o sea, LA es como un pequeño México también. Realmente no es ni siquiera dejar tanto mi cultura, porque después te encuentras con la cultura mexicana, que es muy fuerte también de aquel lado. Es diferente, pero es parecido, ¿no? Estás entre tu raza igual. Entonces, como que también eso me dio muchas inspiraciones, no solamente musicalmente, que claro que sí, o sea, el West Coast, y estar allá trabajando con productores también de Los Ángeles, o de Francia, o de todas partes del mundo, ¿no? Ahí te encuentras, pues, músicos de todo el mundo, pero también las vivencias de estar allá. O sea, porque yo llegué y me di cuenta de cómo era la vida difícil de cara, y me tuve que meter a trabajar. Estuve trabajando ahí en una cocina, en restaurantes. Estuve trabajando con gente que había cruzado el desierto, que habían pasado semanas sin tomar agua, sin comer, huyendo de situaciones bien fuertes en sus casas, en sus países. Entonces, como que todas esas experiencias, esas conversaciones, esa cercanía que yo tuve con latinos, que venían de todas partes también buscando un sueño, o sea, todo eso también como me inspiró muchísimo y me hizo entender qué cabrona es también nuestra cultura latina y los mexicanos también que, pues, que no tomamos uno como respuesta y si se trata de salir adelante y de cuidar a los nuestros, pues, vamos por todas, ¿no? Entonces, como que eso también me inspiró muchísimo, ¿no? Este, volver, incluso apreciar aún más mi cultura mexicana estando fuera. Eso fue muy loco. Bueno, yo creo que esto lo hace presente, por ejemplo, en la canción América, en que está la frase ya rompí las cadenas, ahora voy hasta la cima, voy a escalar la cima hasta que llegue. Y digamos que yo creo que puede ser como, esta frase puede ser un resumen de ya rompí. Lo que hiciste en México está muy bien, ahora voy a desafiarme a mí misma, llegar a un nuevo país, a un nuevo lugar y ver lo que puedo ser capaz yo de hacer. Y bueno, y visto está que mal no te está yendo, que estás triunfando increíblemente. Sí, gracias a Dios, neta, que así fue, porque igual, o sea, llegué a LA y no tenía, no tenía nada, no tenía dinero. Este, empecé, te digo, trabajando en restaurantes, en cafés y pues como la historia del inmigrante, ¿no? Que se van y así viviendo al día, viviendo al día y buscándomela. Y de repente, pues, ¿sabes? Una cosa me lleva a la otra, empiezo a trabajar con unos productores, empezamos a hacer música muy cool. Yo ya tenía un par de años en LA, entonces como que ya había ido a conciertos, ya había estado como absorbiendo la cultura, este, ya tenía yo también más historias que contar. Entonces también, pues, nace Reina, este disco que es el primer álbum que saqué con Nacional Records. Y pues es un álbum que se inspiró, ¿no? De estas vivencias, de ser una mujer inmigrante, queer, viviendo en Estados Unidos en una época muy loca, que es la de Trump, que también destapó muchas cosas que yo no entendía del todo, es el racismo, esto fue como, pues sí, abrir mis ojos a muchas cosas, ¿no? Que quizás solo estando allá hubiera, solo estando allá pude como realmente decir, wow, y entender como, ok, tengo esta plataforma, ¿cómo la puedo usar para hablar por mi gente, hablar por los latinos, por los inmigrantes, por el racismo que está de la chingada, y todo esto. Entonces, pues, salieron como himnos casi, ¿no? De estar, pues, en esta búsqueda. Sí, en esta búsqueda. Y, pues sí. El disco, te das cuenta de que tiene mucho contenido personal por las vivencias, muchos mensajes reivindicativos. A la hora de... ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Entonces, a la hora de... Claro, es un contenido muy íntimo, creo yo. Al nivel de crearlo, te resultó un poco, no sé si dificultoso, pero sí, bueno, sí un poco dificultoso, porque quieras o no, es un contenido íntimo que lo vas a compartir con la gente. ¿Eso te impuso alguna traba o todo lo contrario? ¿O era también algo que necesitabas compartir con la gente? Sí, sí. Era algo que necesitaba compartir muchísimo. O sea, fue un álbum de mucha catarsis. Siento que, pues sí, en 10 años casi de carrera no había tenido la oportunidad de ser tan honesta, porque quizás no eran los tiempos adecuados, quizás el mundo aún no estaba listo para escuchar todas estas diferentes temáticas tan personales, ¿no? Como de ser queer y todo esto, sobre todo, pues en una escena tan machista como el hip hop mexicano. Entonces, siento que me armé de valor ya una vez habiendo trabajado yo en mis adentros y estando en un lugar donde yo también me sentía mucho más cómoda en mi propia piel y pues lo quería ya compartir con el mundo de esta soy yo y no me importa lo que tú digas, me vas a juzgar o no me vas a juzgar, yo soy como soy y esto es lo que hay. Entonces, abrí el disco, ¿no? Con esta canción que se llama Magdalena, que eso, ¿no? Este, que soy queer y soy latina y que nunca, nunca te rindas por lo que la otra gente tenga que decir de ti o si te tiran piedras. Entonces, pues sí eran rolas muy personales, pero era para mí súper, súper necesario como ya abrirme con todo el mundo. O sea, digamos que, que claro, siempre tuve la libertad de expresar lo que quería en mis canciones, pero hasta no realmente abordar temas como de mi sexualidad o de haber sufrido discriminación, bullying, etcétera. O sea, senté que había una parte de mí que, que necesitaba salir a la luz y fue increíble también encontrar gente que se sentía igual, ¿no? O sea, gente que me dice no manches, escuché tal canción, Magdalena, y me armé de valor para sentar a mis papás y tener una conversación y ser yo mismo, ¿no? O sea, entonces es lo que quiero, lo que me, me gusta mucho escuchar cuando la gente se inspira con mis canciones y les dice, y me dicen que les da valor de, de ser ellos mismos porque no es fácil ser tú mismo cuando te están juzgando todo el tiempo, cuando incluso te pueden violentar por ser tú mismo, por ser mujer, por ir en la calle, por ser gay, por agarrar a alguien de la mano, o sea, son cosas fuertes que, que, que vivimos quizás la gente que no encaja con el molde que la sociedad te quiere hacer, entonces yo escribí este álbum para toda esa gente que no encaja en el molde y que, que, que escuchemos estas letras y que nos empoderemos y que nos unamos y que rompamos madres, como se dice por acá, entonces sí, es un álbum lleno de power, o sea, tiene muchos, muchos himnos, no solo para la gente queer, pero sino para cualquier persona que te digo, que no haya encajado con el molde y que de alguna forma lo hayan juzgado, discriminado simplemente por ser ellos mismos, entonces, a mí estas letras me dieron mucho catarsis y mucho valor y es lo mismo que yo esperaba que provocara en la gente y como te decía, como vienen estas letras del alma, así sea un trap, así sea un trap o lo que sea, conecta con la gente, entonces yo creo que la gente conectó mucho, mucho con ese disco y pues estoy muy emocionada también por el que viene, que aunque es diferente, es muy personal igual, o sea, porque estoy hablando de amor, de locura y de otros vicios, entonces yo creo que todos podemos quizás relacionarnos un poquito con cada uno, entonces es bastante interesante. Claro, yo creo y además a nivel de, siempre lo digo desde un punto de vista artístico, conectar a un nivel tan tan personal con tu gente, con tus fans, yo creo que más no se le puede pedir, ¿no? a un disco o a una canción. Sí, 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 está, está, está muy cool porque de niña, ¿no? Yo imaginaba que algún día alguien iba a sentir o pensar igual que yo, que no estaba, ¿sabes? Como que yo me sentía igual así como que tal que soy la única loca que tiene estas ideas y escucha esta música y de repente encontrar a gente que resuena con tus letras, con tus ideas pues te hace sentir que no estás solo, ¿no? Que puedes compartir esto con alguien. Entonces, igual como de niña yo tenía canciones que me hacían sentir que había alguien que estaba ahí sintiéndose igual que yo, pues espero que estas canciones también acompañen a la gente que está atravesando situaciones complicadas o con su familia y que lo escuchen y digan, a huevo, voy a hacerlo, no importa lo que tenga que hacer, vamos. Entonces, pues sí, es lindo cuando veo que eso inspira a la gente, ¿no? Y ahora tú, ahora ya hablando un poco más de tus últimos lanzamientos, hay esta sorpresa o brillo o el propio remix de Salsa, bueno, este ya salió el año pasado y se ve como que hay una, bueno, evolución no, pero sí que vas nuevamente como habías dicho antes, tocando diferentes estilos. habías comentado hace, a ver, me habías mencionado recientemente que tu disco nuevo no iba a ser como el anterior, ¿a nivel sonoro también va a ser esta, va a haber esa tanta variedad que te caracteriza o va a ser un poco más en un disco clásico? No, a nivel musical, o sea, digo, pues ya todas estas probaditas ya pueden ver que que va a ser un disco cero predecible, o sea, el primer corte realmente, o sea, como el primer así Tente en Pie fue Sorpresa, este es parte del nuevo álbum también y Sorpresa es más como un R&B, Crap, eso lo saqué el año pasado en noviembre, y luego, bueno, el último perreo, ahora sacamos brillo, bueno, vamos con mezcal este miércoles, por ahí tengo también otra sorpresita, otro sencillo más que estaré sacando después de mezcal que estoy también súper, súper prendida de compartirle a la gente, pero ahorita no puedo, no puedo mencionar muchos detalles de eso, este, pero sí, la verdad es que es como como un menú de diferentes de los diferentes de las diferentes recetas que he estado cocinando para mi gente, este, te digo, todo va agarrado de lo urbano, de lo latino, pero no lo puedes catalogar así como, solo esto es negro o blanco, es como dentro del espacio de lo urbano y de lo latino, yo me voy moviendo y voy fusionando cosas, y pues va a ser un álbum muy, muy divertido, con beats súper prendidos, algunas letras van a ser bien personales, bien deep, otras van a ser igual como brillo, como para escucharte y pasar un buen rato, pero pues todas al final tienen esta esencia mía, ¿no? como de transmitir un mensaje positivo, como de motivar a la gente de romper madres, de ser nosotros mismos, pues sí, de hacer cosas diferentes, de romper las reglas, como que pues todos los temas traen un poquito de esa esencia que me caracteriza, pero sí, viene mucha variedad musical, definitivamente. Y algo que me llama la atención es que durante estos años de carrera has dado muchos conciertos en diferentes lados del mundo y me llamó la atención varios conciertos que hiciste hace un par, tres años creo, en Asia. Sí. ¿Cómo surgió ese concierto allí? ¿Cómo me llama la atención cómo fue todo ese proceso? Ya, es que estoy muy loco que, o sea, siempre mi sueño fue tocar en Asia, siempre mi sueño, me encanta la cultura asiática, sobre todo Japón, me encanta, me trae mucho la cultura de ese país, entonces, tuve la oportunidad de ir, era para otra cosa, de hecho, iba a apoyar a mi ex en un documental que ella tenía que hacer de peleadoras de Japón, también estaba muy cool el proyecto, pero bueno, iba yo a otra cosa realmente, pero ya que sabía que iba a Japón, lo que hice fue ponerme a escribirle a la gente y a escribir, escribirle a venues como buscando en internet, ¿no? ¿Quiénes han tocado música latina? ¿Cómo está la movida en Japón? Y pum, me empecé ahí a meter al internet y le escribí ahí a varia gente y hubo una persona que me respondió y me dijo, no puedo creer que me escribas, yo soy tu fan, te escucho desde quién sabe cuándo, tengo un bar en Tokio, ven a tocar y esa persona me terminó conectando en otras ciudades, terminé tocando en Osaka y en Kioto e hice todo un tourcito muy chévere en unos bares así que les encanta poner música latina, llenos de japoneses bailando cumbias y salsas y una cosa así que yo, wow, es aquí, muy loca, ya bailaban la salsa y las cumbias más heavy que en México y yo era la única latina ahí, pero se hizo una ondita bien chida y conectamos, o sea, la verdad, muy, muy chido, yo siento que los japoneses y los mexicanos tenemos una hermandad muy bonita y muy extraña porque a pesar de que estamos muy lejos, pues hay muchas cosas con las que nos podemos identificar, como el amor a tus tradiciones, a la cultura, a la familia y como que en vivo fue algo muy especial, no me lo esperaba, pero sí, hoy de hecho me salió un recordatorio que hace tres años era que estaba en Japón y estaba pensando así, oh, quiero volver a ir, ojalá termine todo este rollito de la pandemia porque sí, me encanta viajar y he ido a muchos lados a tocar, o sea, estuve el año pasado en Berlín, estuve un mes en Alemania haciendo todo un tour por allá, entonces sí, he tenido la fortuna que mi música me ha llevado a conectar, pues sí, con lugares increíbles, con comunidades en todo el mundo y es bien bonito, es bien bonito saber y es lo que te das cuenta y por eso la gente racista es más que nada ignorancia porque una vez que viajas y te da la oportunidad de interactuar con otras culturas te das cuenta que con todos podemos encontrar algo en común, que no somos tan diferentes como creemos. Sí, la verdad que sí, muy bonito lo que estás diciendo. ¿Puede ser de los conciertos que más has disfrutado a nivel artístico de toda tu carrera? ¿Por lo característico, por toda la locura que hubo en sí? ¿O hubieron otros conciertos también? O sea, es que, uff, te digo, he tocado en unos lugares muy locos y divertidos, o sea, pues, sí, o sea, Japón tiene que estar, yo creo, en mi top de experiencias de que la reacción era tan bonita y tan cabrona y como justo hace tres años hubo un temblor muy fuerte en México por estas fechas y a mí me tocó estar en Japón cuando eso sucedió y me, pues, yo estaba en shock porque estaba tan lejos y mis amigos estaban acá y la zona estaba destruida y había mucho caos y estando allá sentí el apoyo de los japoneses y me decían, hey, todo el amor para México y mira, te vamos a dar dinero para que dones y yo ahí empecé también a colectar dinero y hacer donaciones que los mismos japoneses también me estaban apoyando entonces fue como sentir una hermandad tan cabrona estando tan lejos fue algo muy especial sí, 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 pero digo, shows buenísimos y loquísimos en todas partes digo, en España fui una vez y me la pasé increíble ¿verdad ahora no a Barcelona? te digo, he estado ay, se suponía que iba a ir este año tenía unos conciertos en España que se cancelaron iba a ir a pues, de hecho, tocaba en Barcelona en la sala Polo con Jazz Woman sí, sí, te presenta a su disco también sí, qué mala onda yo estaba muy, muy emocionada porque pues ya tengo un rato de no ir allá y tenía muchas, muchas ganas de tocar ojalá pues pronto este, podamos poco a poco retomar ya conciertos para, para ir allá porque sí, me quedé con muchas ganas iba a ir a Madrid, Zaragoza y Barcelona espero que poderme quitar la espinita ir a esas tres ciudades por lo menos y pasar un rato allá y conectar con la gente allá porque pues si también hay muchos artistas y músicos con, no sé, me gustaría hacer unas colaboraciones por allá entonces pues sí, a ver qué pasa ya, ya para ir acabando con la, con la entrevista eh, ¿querías comentar algo que no se haya tratado o enviar un mensaje a tu, a tu gente? eh, pues nada, a invitar a la gente a que escuchen Mezcal en esta canción que es una colaboración muy cabrona con una de las exponentes raperas mexicanas que también están haciendo muchísimo ruido se llama Hispana entonces no se pierdan esta colaboración Niña Dios Fit Hispana Mezcal para toda la gente para, para todos los latinos celebrando la, la cultura mexa ahora que es también nuestro día de la independencia así que bueno pues ahí una, una buena canción para que las escuchen en estas fiestas y bueno pues ahí me, me escriben a las redes Instagram, Facebook estoy como Niña Dios con Z escríbanme ahí y díganme que, que les opinó este, este nuevo palo de mezcal Te agradezco mucho sinceramente la entrevista y espero que te hayas podido sentir a gusto y me he pasado muy bien Buena onda y pues ojalá pronto nos veamos por allá que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video